El abuelo de Ward Robbins El día que me case con mi esposa Cántate una canción, cántate una canción Ah, no, es que soy muy desentonada Ay, no importa, a mí hasta me gusta que te desentones Ah, ok Empieza Suavecito ¿Cómo que me acuerdas de que nos conocimos hace ya seis meses? ¿Te acuerdas mi amor? Ah, cómo me gusta, eh Empieza a cantar Ahora, por favor Tú sabes La que a mí me gusta Ándale mi amor Y así fue como me conquistó La muy condenada Y colorín colorado Esta historia ha terminado